Tarda muchísimo en hacer el puente de lo pisotón. O sea que el salto siempre es demasiado pronto. Toma. A ver. Levanta. Bien. Levanta. No, no, no. Todavía tienes lanzamisiles, eh. Mierda. No me he dado cuenta. Vamos. Concentración máxima. Vale, vale. Es fácil, es fácil. Si estoy atento, que antes no lo estaba. Eh, vale. No cambies el ritmo. No vale cambiar el ritmo. Sabía yo que ibas a levantar ahora la barrera. Mierda. No estaba prestando atención. Es que la primera vez me he dado super rápido y no me la espero. ¿Te vas a morir? ¡Gracias! Vale, aquí tienes tu estúpida caja. No me has derrotado, pero tengo una cita con... ...mis amigos peludos. Se referirá a Sonic y eso. Y no puedo llegar tarde. Aún no he dicho mi última palabra, jugador. Vale, dame la puente de la caja. Ahora tienes el kit de limpieza de cartuchos. ¿Cuántas cosas tengo ya? Has desbloqueado Mr. Destroytay como personaje jugable. Anda. Interesante. Y ahora me voy a llevar este coche mismo. Vale, espérate. ¡Ey, jugador! ¡Es para venir a Tycube! Creo que encontré el carro de Doc. ¡Ah, por fin! Vaya, ya era hora. Ni me acordaba que lo estábamos buscando. O sea, esferas verdes son como del Kid Icarus. Puede ser. Al Kid Icarus no he jugado. Así que los Power As que haya no los sé. Salas con cuartos puertas cada una. Pero los antiguos... Los antiguos Zelda... No estoy yendo hacia la misión. Mierda, eso era un policía, creo. Los antiguos celdas... Los antiguos antiguos, los de dos dimensiones... Básicamente las salas eran... El primer Zelda, quiero decir. Eran las cuatro puertas... Eran esas salas todas rectangulares con alguna cosa por medio. Era básicamente ese mismo diseño, pero... No sé, tenían algo más de chicha. Tenían algún puzzle, tenía alguna cosa. No lo que había ahí con el ascensor y ya está. Ha sido un poco más genérico de lo que esperaba. Esa misión. A ver, vamos a buscar el coche de Eggman y probablemente... El coche de Eggman. El coche de Doc... Eggman es el que conoce de derrotar. Y... Probablemente... Lo dejemos después de esta misión. No sé, depende de lo que dure. ¡Ey, jugador! Creo que encontramos el carro de Doc. ¿Tú crees? Sólo míralo. Está estacionado fuera de la estación de policía. La estación de policías. No repitas lo que... Paz. No repitas lo que te digan todo el rato. Pero este coche es para mí. Entonces... Vale, vamos a la estación de policía. A ver si es... No puede ser tan sencillo como ir a la estación de policía. Tendremos que entrar a la estación de policía. Matarnos cuantos polis. Cabrearlos otra vez un rato hasta que hagamos la siguiente misión y se olviden de mi existencia. ¡Perdad a los policías! ¡No! ¡No! Tengo que despistar a los policías. Esto no tenía que hacerlo antes. ¿Por qué ahora tengo que despistar a los policías? Tengo que bajar el nivel de se me busca. Y así a este ritmo no lo voy a bajar nunca. Necesito pintar el coche. Tengo que ir... Tengo que ir... Esta vez tengo que ir poco a poco. ¿Dónde estaba el casino? Aquí está el casino. Aquí está para pintarlo. El coche me parece que le va a quedar bien un color rojo. Los coches rojos corren más. Eso sabe todo el mundo. Mira ese policía. Ese policía me estaba persiguiendo y de repente ha perdido... Míralo. No sabe qué hacer. Ha perdido el interés. Ha atropellado a un peatón porque ahí estaba la moneda. Y ahora no sabe qué hacer. Ha perdido la razón de vivir. Yo lo voy a dejar ahí pensando en sus cosas. Lo siento. No quería. Si me voy a pata... Ir en dirección contraria no debe hacer mucho a mi favor. O por la acera. Soy demasiado impaciente. Voy andando. Con el lanzamisiles en la mano para no levantar ninguna sospecha. ¿Lo han repintado? Mmm, ese no se coló correcto. Tal vez el ladrón lo pintó. ¿Qué diablos? El motor no enciende y las puertas no abren. Es un vehículo antirrobo que la policía usa como carnada. ¿Y por qué...? ¿Es un DeLorean? ¿Por qué demonios...? ¿Has intentado robar un vehículo carnada y lo ponen delante de la estación de policía y la gente pica? ¡Estás bajo arresto! A la mañana siguiente... Oh, tenemos que escapar. Despierta en resesora de un poco de aire fresco. Estoy en esposas. La traducción... Uh, mira, si es verdad. Tienes las manos en la espalda. Nooo... Misión de... Infiltración... Ahora sí que es misión de Metal Gear Solid. Escobete a través del... Del guardia en un caja... En una caja... ¿Cómo han conseguido traducir mal caja? Solo te descubrirán si te ven moviéndote. Vale, sí, como el Metal Gear Solid. No... Soy... Una... No, aquí no hay nadie. Soy una caja con patas. Ni siquiera se molesta en esconder las patas. Te han visto... Puede que ponerme encima de su cabeza no haya sido la mejor idea. Eh... Le he dado a no. No debería haberle dado a no. Mierda. Puede que tenga que repetir la misión. Sí. Ahora ya no hay duda. Tengo que repetir la misión. Voy a pata. Me apetece dar un paseo hasta la comisaría. Le tenía que haber dado a la A y le di a la B. Pero mira. He desbloqueado en realidad la siguiente misión de la historia. Que era... Con Doc. Pero bueno. Voy a hacer como que no sé que ese coche es de mentira. Voy a volver a robarlo. Ha sido un desliz. Y el... El... El remolino es el de... El Mario Bros. El de la... El de cuando utilizas la flauta. Era en el Mario... Sí. Era en Mario 3. El que cogías la flauta. Y... Y ibas en el torbellino al siguiente mundo. Bueno, a... O al... Al mapa... No sé cómo se llamaba. El... El mundo para irte a los otros mundos. El motor no enciende. Bla, bla, bla. Me van a detener. Y no voy a poder hacer nada para evitarlo. Vale. Caja, 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 caja. Y esta vez darle a repetir. Cuando tenga que repetir las cosas de repetir. Estoy detrás suyo. He pasado por su lado. No me debería ver. Bueno. Tendré que esperar a que esté mirando a la parte de abajo. La parte de arriba. Vale. 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 Me he movido. Culpa mía. Un intento más. Es que ese se gira del todo y el otro no. Date la vuelta ya. Aquí no hay nada que ver. Un poco más. ¡Qué cabrón! Ha girado para... Me ha... Me ha... Me ha... Me ha... Me ha... Me ha engañado totalmente. Ha girado para un lado para luego girarse al otro. El primero... El primer guardia te lo ponen que hacer a mí. Siempre el mismo patrón y el segundo no. Eso es muy tocahuevos. Con hecho el primero se ha dado la vuelta del todo para atrás. No se ve que podía. A ver. Este tío... Es peligroso. Le gusta. Mira, mira, mira lo que va a hacer ahora, eh. Y ahora me voy para allá. Vale, ahora sí se ha ido. Vale. Vale. ¿Y este qué va a hacer? Venga, mira para el otro lado. Uh... Vale. Vale, bien. Esto espero que sea una viga que me tape de ese guardia. Date la vuelta para el otro lado. Aquí solo hay una caja. En medio del pasillo. Sin molestar a nadie. No sé quién lo habrá dejado ahí, pero tú eres un guardia de seguridad. Y no te vas a... No vas a levantar un dedo para moverla. Todos sabemos cómo sois. Vamos. Un poquito más. Si podéis mirar para arriba me haces un favor. Para arriba, para arriba. No, no, no. Hacia la celda. Seguro que hay algún preso. Mira para el otro lado. Ahora para atrás. Bien. Ya se está durmiendo. Vale, se está durmiendo. Date la vuelta otra vez para atrás. Solamente por si acaso. No quiero arriesgar. Mira. Ahí estamos. Hasta luego. Buf, menos mal. Dios. Eh... Mira, una máquina de Arcadia. Este juego parece divertido. No pierdas el tiempo con el... No. Super Stone Pulse. Te van a detener y lo sabes. Vale, saltar encima de los animales bonicos. Tengo una agencia imparable para pisotear gente en la vida real por este simulador de pisotono. Que cabrones. Esto es una coña con toda la... Todo el movimiento este de... Oh, no. Violencia en los videojuegos. Como hay violencia en los videojuegos, seguro que la gente se vuelve loca y empieza a matar gente en la vida real. Porque es una cosa que... Que ocurre. Por lo visto. Eh... Vale. Maldición. Con esos videojuegos deberían ser prohibidos en todos los lugares de la A a la Z empezando por Australia. En Australia, además, por lo visto, la... Son muy cabrones con lo de los videojuegos. Eh... Son tan violentos que perdemos todo autocontrol y responsabilidad personal ni sentido común. Sin mencionar, los padres no deberían ser responsables de cuidar a sus niños. Debería ser la responsabilidad del gobierno vetar cualquier cosa. Potencialmente dañina o mínimamente inapropiado. ¿Cierto? ¿Cierto? Eh... Mierda. ¿Veis como te iban a detener? Subnormal, porque... Haciendo el mongo... ¡Atención! Un reo está intentando escapar. Eh... Debo irme a la salida pronto. Eh... Ya que no puedo golpear con esas esposas, al menos puedo pisotear. Así que, de verdad, luego vas a ponerte a pisotear a la gente. Es más, eh... ¿Qué tal si... Que os follen a todos y yo me voy? Os tengo las manos en la espalda. Tengo... ¡Oh! Maleducación disparar a la gente por detrás. Tengo que matarlos para que se abra la puerta. Filos... Eh... 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 Mierda. Con el pisote no los llego a matar de una. Vale. No puedo coger la escopeta porque tengo las manos en la espalda. Oh, 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 oh. Mierda. Tengo que haberlos matado cuando pude. Tengo que dar toda la vuelta para atrás. Mierda. Ahí vienen más policías. Quiero pisotear. Dejadme pisotear. ¿Por qué no me dejáis pisotearos un poco? Es divertido. Deberíais probarlo. Pero... Ah... Qué cabrón. Ese tenía buena puntería. Por... Por... Por intentar pasar de ellos. Digo, era la opción más rápida. Joder, qué... Complicado es pisotear de verdad a la gente. A ver, el de la escopeta. Siempre tiene que haber un listo con la escopeta. No me hace falta apuntar porque tengo un arco de disparo más grande. ¿Quieres pisarle? X en el aire los cojones. Uf. Vale, fuera. A ver. El super policía este. Yo no tengo prisa. Me voy a quedar atrás de esta cobertura el tiempo que haga falta. Aunque puede que baile. Bailaré en la cobertura. Pero en la cobertura no estoy seguro. Con X los matas de una. Mentira. Porque todas esas veces le he estado dando a X en el aire. Uf. Y para cubrirse. Y. No X. Otra vez. A ver. Asaltemos los misiles. Hola. Oh. Lo he matado de una. Dos veces. Bien. Ah, mira. Mi coche me está esperando. El coche que no llegué a coger. Radical. Una moneda de policía. Esto he quitado a los policías de mi rastro. Simulador de fuga. Ah. Vale. Bien. Sí, las monedas te hacen que la policía no te siga. Pero a buenas horas nos dicen eso. Ya la hemos usado varias veces. Vale. Esta misión ha sido larga. Por culpa mía. Porque no sé escaparme de las... Si me encierran ahora mismo en la prisión. Pues no sé escaparme. Es lo que tengo. Pero... Por eso hemos tardado un poquito de más. Voy a ir hacia Doca. Me necesita policía. No he tenido ya bastante de policías por hoy. Me bajo aquí. Voy a hablar con Doc. Y voy a ver cuál es la premisa de la siguiente misión. Porque no he visto ninguna misión secundaria por ahora. Así que probablemente continuemos con la historia. ¡Santo cielo! El sistema operativo EEPROM de la cabina se pudrió. Necesitamos una nueva licencia y solo un lugar lo vende. Siempre es un lugar lo vende. ¡Ah! Lo sé muy bien. ¿Así? Años atrás. Destrópolis Bon Business Computer... TBC. Eso es... IBM. Observen la nueva computadora de negocios de Destrópolis. Lo único que necesita es un sistema operativo. ¿Qué le pasa a ese? Tengo una que les puedo licenciar. Buajajaja. Jugador. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Ya a esas alturas me mandaban hacer todo a mí? A Destrópolis Computer Productions... Ah. Ve a Destrópolis Computer Productions y roba el sistema operativo. ¿Por qué está ahí? Oh, Dios. No. Es saggy otra vez. Cariño. Escogí algo especial para nosotros esta noche. Esta noche vamos a comer mac and cheese de marca. Demos gracias y nunca debemos olvidar lo afortunados que somos. Eh. Dame el sistema operativo ahora. ¿De qué peinamos feo? Pues iré por el sistema operativo. Bien. Ahora mata a todos y tengo... Ahora mata a todos. Tengo los derechos exclusivos de funerales. Tú ves... Tú ves rojo y yo veo verde. Puedo ser aprendiz de supercriminal, pero... Hasta yo tengo moral. No lo voy a hacer. Bueno. Tal vez necesitamos hablar de tu futuro. Regresa inmediatamente. Despedido. Aquí está el sistema operativo. Bien. A lo largo. Estás despedido. Estaba claro. Y no puedo decirle a nadie lo que te dice hacer. Perdiste. ¿Qué le pasa a ese tío? ¿Por qué brilla? Oye, Budnik. Ven aquí. Te acabamos de ascender. Vaya. O sea que Budnik... ¿Tú antes ocupabas el puesto de Budnik? Bueno. Que es básicamente matón de mierda, pero... Pero para los de IBM. El problema es que su nueva versión tiene una interfaz ridícula. Solo una tienda tiene su versión antigua y se les está acabando rápido. ¿Esto qué es? ¿Una coña del Windows Vista o del Windows 8? No. El Windows 8 no estaba pensado cuando salió este juego. Salió hace ya algún tiempecillo. Todavía no estaba Windows 8 en el mercado, que yo recuerde. Creo que debe ser coña del Windows Vista. Tiene que ser coña del Windows Vista. Este juego salió hace ya... No sé cuánto, pero... Vale. No es cuando salió, pero lleva en desarrollo bastante tiempecillo. O sea que... No sé exactamente la coña a qué sistema operativo será, pero bueno. Solo tiene su versión antigua y se está acabando rápido. No te preocupes, Doc, conseguir el sistema operativo. Pero el sistema operativo supongo que se refiere a Windows. Es una coña del Atari, ¿no? Bueno, no lo sé. También puede ser. Hora de gastar mil dólares en el sistema operativo. Toma tema. Y... De verdad. Vamos a comprar... Ah, no. Seguro que hay que hacer alguna otra cosa. Vamos a completar esta misión y lo dejamos por hoy. Porque... Esta misión... Parece que es comprar el sistema operativo. Pero seguro que luego, yo qué sé... Vienen alienígenas e invaden la ciudad y... Y se lía parda. Seguro que la misión no es tan corta como parece. Siempre tienen que meter alguna movida. Seguro que aparece Boonnik otra vez. Con todo el vídeo ese que hemos visto antes. A ver. Madre mía, eso es una casa de empeños genérica de mierda. ¡Aquí están los mil dólares! Ah, tienes el E-Prom... ¿Y ya? Eh... ¿Ya? Nah... A lo mejor después... La misión tiene más cosas. No sé. Si es fácil, pues no pasa nada. Oye... Una misión rápida de vez en cuando no está de más. Internet Explorer es el buscador número uno en descargar buscadores. Sí. Es el navegador que todo el mundo utiliza para descargarse otro navegador. Porque ya... Eh... Firefox y Chrome creo que han superado Internet Explorer. Antes era el número uno porque... Se instalaba obligatoriamente, pero ahora ya no. Ahora me parece que Windows le obligaron a poner un... Un instalador o algo así para... Para poner... Para que te deje elegir entre varios navegadores al principio y que no te instale obligatoriamente. Eh... Con el sistema operativo Internet Explorer. Lo cual está bien. Aquí está Lepron con el sistema operativo. Gracias, gracias. ¡Ea! Me ha gastado mil dólares de mi bolsillo. No te creas que se va a pagar el nada. Mi conciencia me está matando. Todas las cosas horribles que he hecho y me siento tan mal... Tengo que remediar esto. Tengo que ir a ver a GameDini. Chetos para... Sentirte mejor. Los chetos... Deja los chetos, hombre. Al principio parece que molan, pero luego no molan nada. Son como las drogas. Eh... Vamos a dejarlo aquí. Tenemos que ir a ver a GameDini. No sé muy bien por qué. Pero tenemos que ir a ver a GameDini. Así que vamos a hacerlo. No veo por qué no. Eh... Cortamos aquí. Nos vemos el próximo día. Ya sabéis. Los live streams son... ¿Vale? Para la gente que no lo sepa. En twitch.tv.forcemithrandil. Que está en la descripción. En el vídeo de Youtube. Y... Son... Viernes... Banjo Kazui. Sábado Retro City Rampaje. Así que los que quieran ver más Retro City Rampaje. El próximo sábado en directo. Y... Si no, pues el Banjo Kazui. A las 7 de la tarde. Y a las 7 de la tarde también los de... Los de... Retro City Rampaje. Voy a intentar no hablar tan rápido. Porque me trastabillo. Trastabillo. Qué bonita palabra. Nos vemos el viernes o el sábado. O en Youtube cuando sea. Hasta luego. Todo. Por fin.